Música Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' elevarla Ey, woman, africa, mama, africa Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' elevarla Oh, 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 oh Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla África, mama África Give it up, give it up, oh yeah Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla, sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla, fúmate un puchito pa' alearla Eh, we, 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 mama, Africa, mama, Africa, get up, get up, okay Guárdala un poquito pa' fumarla, fúmate un poquito pa' fumarla Guárdala un poquito pa' fumarla, fúmate un poquito pa' fumarla, fúmate un poquito pa' fumarla